Yo siempre digo que tenemos dos yos. Tu yo productivo, que es el que conoces muy bien, que te sale muy bien tu chamba, y tu yo improductivo. Y ya metiéndonos a las tácticas de Time Ownership, me clavo primero con el yo productivo. Y el yo productivo lo que sabe hacer muy bien es detonar en sí mismo, o sea, en ti mismo, tu yo productivo detona muy bien tu estado de flow. Seguramente has escuchado de esto, pero si no, déjame te lo explico. O sea, hay una historia muy padre en el libro que habla justamente, que tiene este nombre, que se llama Flow, que habla de distintas historias para representar lo que es el flow. Una bailarina que está en plena coreografía, en pleno show, está en estado de flow. Un alpinista que está subiendo una montaña está en estado de flow. Muy normal, un futbolista, lo llaman The Zone, el momento en el que estás en la zona. ¿Y qué significa estar en estado de flow? Estás concentrado únicamente en una sola cosa, no tienes tiempo de distraerte, no nomás no tienes tiempo, no te distraes de manera por diseño. Pero algo bien interesante que descubrieron en este estudio del flow hace ya muchos años, y no me atrevo a pronunciar bien el nombre del autor, porque tiene un nombre súper extraño, luego se los digo. Pero él descubrió que también el estado de flow se puede generar en las situaciones más tranquilas del mundo, o menos aventurosas, aventureras como las que les acabo de escribir, y descubre que en una línea de producción, una persona que está, un técnico que está en la línea de producción, puede generarse el estado de flow al concentrarse 100% en la tarea, y tener ciertos elementos que le permitan entrar en un estado de flujo que lo hagan mucho más productivo. Y pone el ejemplo, pone la historia justamente de este técnico que dice, él se ponía todos los días el reto de hacer una pieza más, o de tener menos errores, de concentrarse tanto en la tarea, que pudiera tener un objetivo, un premio al final. Entonces, eso es el estado de flow, y no es nada esotérico. Hay un estudio de McKinsey muy interesante que dice que, estudiando a las empresas, decía que si las personas trabajaran en el estado de flow, con que un día de la semana trabajaran en el estado de flow continuo, palomearían el trabajo de toda la semana. O sea, imagínense, trabajar con un día, podríamos nada más ir un día a la oficina y palomearíamos el trabajo de los cinco días que vamos hoy actualmente. Y esto está probado, está probadísimo. Hay una cantidad de químicos que entran en esto del estado de flujo que nos permiten justamente entrar en estado de flujo, entrar en endorfinas, entrar en serotoninas, entrar en un chorro de químicos para podernos permitir el estado de flujo. Todos lo hemos sentido alguna vez. Todos hemos sentido así de que, wow, se pasó el tiempo y no sé ni cómo hice esto tan bien, ni cuéntame de cuánto tiempo pasó y, wow, qué cantidad de trabajo terminé, ¿no? Lo importante es cómo detonarte el estado de flow, porque eso es lo que no sabemos. Nos pasa de repente, pero no sabemos detonarlo. Y esto, esto se puede hacer, ¿sí? Lo importante es entender esto de que tu yo productivo tiene la capacidad de ser productivo no por casualidad, sino por diseño. ¿Cómo hace esto? Tienes que tener una actividad súper clara, ¿sí? Que requiere de las habilidades que sí tienes. O sea, esto es bien importante. No puedes querer entrar en estado de flow haciendo código si nunca has sabido codear. Es algo que sí sabes hacer, pero que también tiene cierto reto. O sea, si el reto no es suficiente, te vas a aburrir, ¿sí? Y si el reto es demasiado alto, te vas a angustiar. Tienes que tener cierto reto y habilidades que sí tienes. Eso por un lado, ¿no? Y sabes que el objetivo es, 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 está al alcance, ¿no? O sea, sí puedes lograr el objetivo, ¿no? De lo que, cuál es el objetivo de lo que estás haciendo y que dices, ¿sabes qué? Puedo alcanzarlo. Este, tiene un time frame claro y también el mismo proceso te retroalimenta inmediato. Si estás avanzando, puedes ir ver, puedes ver que estás avanzando. No es como los videojuegos, puedes ver que vas avanzando en el mundito que estás viviendo. Si no supieras cuándo se termina, no sabes cuál es el objetivo y no sabes si estás avanzando o no, nunca vas a entrar en estado de flow y estás concentrado, te permites un estado de concentración únicamente en la tarea. Que esta es probablemente la parte más difícil y es donde ahorita justamente muchos de ustedes van a batallar con el tema de, de, de remoto, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a permitir concentrarte únicamente en la tarea? Ya les, ya lo decíamos hace rato, la importancia de desconectarnos, ¿sí? Aunque a veces no nos demos cuenta, entramos en estado de flow, lo más importante es generártelo por diseño y yo lo hago a través de dos técnicas principalmente, ¿no? Una es la del pomodoro. La técnica pomodoro es una técnica probadísima, ¿sí? Este, de, de, de un italiano que es apellido Cirilo y este cuate descubrió que si escogemos esa tarea en la que nos queremos enfocar y nos damos 25 minutos de trabajo 100% enfocado en esa tarea, desconectado desde todo lo demás y luego nos damos un break de 5 minutos podemos hacer esta cantidad de ciclos rapidísimo y, y muchas veces durante un solo día o un solo lapso de tiempo. Esto nos permite, esto es principalmente como funcionan los hábitos, haces algo, te recompensas con un break de 5 minutos y vuelves a la tarea. Ni, ni un break tan largo que no te permita conectarte nuevo con la tarea, ni un break tan corto que no sientas que te desconectaste aunque sea un poquito o te premiaste al respecto. Esta táctica está probadísima, está neurológicamente probada y biológicamente probada y nos ayuda muchísimo ahorita que están en sus casas y que a veces es difícil concentrarse con los niños ahí, la familia ahí, las distracciones porque tenemos que estar conectados, dense breaks, dense momentos para tener 2, 3 pomodoros seguidos, una hora de 2, 3 pomodoros seguidos y van a ver la cantidad de trabajo con la que van a avanzar. Es impresionante. Y esta táctica combinada con la otra que es la de trabajo enfocado que también les voy a platicar por aquí. Bueno, a mí, déjenme les cuento cómo me da a mí con esta táctica, ¿no? O sea, no todo mi tiempo, como les digo, no todo mi día está dividido en pomodoros pero sí tengo momentos en los que aplico 2, 3 y a veces hasta 4 y avanzo increíblemente, ¿no? O sea, es muy interesante eso. Entonces, ¿qué hago yo? Defino lo que voy a lograr en esos 25 minutos o en una hora o en una hora y media y digo, bueno, tengo que lograr esto a través de 3 o 4 pomodoros, me pongo en modo avión completamente, ¿sí? Me encierro, que ok, no te puedes encerrar todo el día, pero sí te puedes encerrar 25 minutos o 50 minutos y escucho música con audífono. Esto es bien interesante. Tengan triggers, estos se llaman triggers para concentrarse. Mis triggers es la música clásica y el modo avión. Sé que en ese momento es momento de hacer el pomodoro y eso me funciona muchísimo para entrar en estado de flow y acepto las distracciones pero hago todo por evitarlas. No tengo un número mágico, no son 150 pomodoros en un día, nada. O sea, es flexible la cantidad de la duración de los pomodoros pero también funciona en el ámbito personal. Si después de concentrarme para avanzar en algo de la chamba 25 minutos o 50 minutos, me concentro igual 25 minutos en nada más en esos 25 minutos jugar con mis hijas sin otras distracciones, también es súper recargador y también es impresionante lo que puedes lograr si no traes el celular esos 25 minutos en un tema personal, ¿no? Entonces, escojan una tarea, pongan una alarma, trabajen en esa tarea solo 25 minutos y cuando suene esa alarma tómense un break y repitan, repitan este ciclo constante porque realmente es lo que te permite entrar en estado de flow continuo, ¿no? Es la táctica número uno que a mí me ha funcionado y ahorita les platico en el siguiente video la táctica número dos. ¡Gracias! ¡Gracias!